¡Suscríbete al canal! Es una chica muy guapa No soy una chica Ah, bueno, es que me llamo chica también Pero no soy una chica No es una chica No, estamos en Sergeant Simulator Que tenemos que operar a gente famosa ¿Vamos a operar a famosos? A ver, a ver aquí ¿Qué has hecho? Tienes que encontrar el corazón, ponerlo en la caja ¿Pero cómo va a ser el corazón? ¿Un bloque? Trasplante de corazón No dejes que caigan los bloques de iron en la pre-surplay ¿Vale? Trasplante de corazón Tienes que ponerlo aquí, ¿no? ¿Dónde? Pues no sé Por aquí ¡Uy, está muertito! Ah, no, 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 está anestesiao Está anestesiao Claro Ah, aquí, aquí el corazao Y aquí tenemos herramientas Ah, hay que poner ahí Vale, entonces ahí hay que poner el corazón Pues... Hay que encontrar el corazao, ¿no? Hay que... ¡Uy, le he roto las costillas! Cuidado, claro Si... Ah Si las costillas caen en la pre-surplay Pillamos Vale, ya lo he entendido Ya lo he entendido Entonces ahí está el riesgo, ¿no? Aquí está el riesgo Aquí también Uy, 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 uy ¿Y con las tijeras? Ah, vale Las tijeras para ganar Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Entonces hay que buscar el corazón Ay, Dios mío ¡No! Esto más que un trasplante Es un robo de corazón Ay, mira, está aquí ¿Es esto, es esto? Sí, es el corazón, sí, sí ¿Es esto el corazao? Uy Vamos Tenemos el corazón No hay que darse prisa Está muy malito ¿Listo, no? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Hemos terminado de matar! Este no era ningún famoso No sé quién era Creo que era Timba Sí, por ejemplo, ¿no? Se parece a Timba Destruir la espada En el caballero En el cuerpo del caballero En el cuerpo del caballero, sí ¡Ostras! Pero la sacamos Es que la tiene clavada ahí ¡Pobre caballero! Es otra vez Timba Pero con... Con yermo ¡Qué maldada! Es una... Es una... Algo, ¿verdad? Es una ahí un reloj ¿Qué hago? ¿Empieza a quitarlo aquí? Para ponerlo en algún sitio Sí A ver Ahí, corre Quita la espada Está muy malito Está muy malito Seguro... ¡Está sangrando! ¡Oy, oy, oy! ¡Cómo sangra! Puede que le arrestan ahí A lo mejor eso es lo que hay que hacer Para parar la hemorragia ¿Sí? ¡Lo hemos salvado! Dime, Mike Eres un gran doctor Soy un doctor Sí, sí Digo a Freddy Freddy Crack Hay que operar al robot averiado A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! Está muy malito Un robot Pero yo no soy informático ¿Tú sí, no? Yo sí Pero esto es un sistema raro A ver A ver, se supone Que hay que mover Los bloques de lana Por ejemplo Cada uno en su sitio Ah, vale Para que la señal de redstone Llega hasta el final ¡Exhausto! Vale, pues a ver Entonces Analizarlo A ver Este es pegajoso, ¿no? Sí, el morado Vamos aquí Y se pone Vale Eso ya está Luego el amarillo Con darle a este Bastaría Para que se coloque Sí Pero Ah, mira Se ha venido aquí la zona Ahí está Entonces Si ahora yo lo doy aquí Se pone Aquí Dale a la de abajo Llevalo aquí Ahora hay que darle otra vez aquí Ahora yo me pongo Ahí está, ahí está Y ahora hay que activar el otro Ah, vale Hay que activar el otro Ahí está Ahí está Perfecto Madre mía Que trabajas de un equipo Mira, mira Se le han activado las luces ¿Qué? ¡Oh! Está vivo el robot Tenemos que encontrar El lugar correcto Para el corazón ¿Ok? Otra vez Otra vez Sí, pero será diferente ¿Y este quién es? Una mujer Una mujer Es una mujer Pobrecilla La maruja ¿Qué le espera? Hay un cofre aquí de herramientas Vamos a ver Las herramientas Solo está el corazón Te dejo a ti Venga, vale Solo está el corazóncito Pues llámeme loco Pero creo que el corazón Va a ir aquí, ¿eh? Uy, sí Yo diría que sí ¿Qué va ahí? A ver Pero es muy complicado Look out It's a GNT Corre fuera del cuerpo Vale, no iba ahí No iba ahí No iba ahí No, que va a explotar Ah, me he caído afuera ¿En serio? Sí ¿Qué estás? Aquí, hola Que se resetea, ¿no? No, que me he ganado ¿Qué era eso? Había que petar a la mujer Pobrecilla Mira que se iba a resetear Que lo habías puesto en un sitio incorrecto No Madre mía Corazón en el cuerpo De Herobrine Vamos, vamos ¡Hala! ¡Heroobrine! Y tenemos que encontrar la salida del laberinto Nos vamos a quedar extintos Tengo manzanas ¿Y tú? Oh, yo tengo manzanas Reston Y un antivirus Yo solo manzanas ¡Ostras! ¡Es Herobrine! ¡Heroobrine! ¡Ponla! No, solo tengo manzanas ¡Ah! Vale ¡Eh! 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 ¡Son virus! Creo que en el interior Tiene mucho dicho ¡Está corrupto, está corrupto, Herobrine! ¡Está corrupto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué me da! ¿Qué le pasa a Herobrine? Ahí lo tienes Ahí está ¿Qué le pasa a Herobrine? Y ahora claro, que es comidita La manzana Si todos los enemigos están muertos Hemos ganado el nivel ¡Guau, pues eso es fácil! Le hemos salido a Herobrine ¡No! Espera Este no es el final Tienes que encontrar la salida del laberinto ¡No! ¡Ahora sí que vamos a quedar extintos! Estamos metidos en el cuerpo de Herobrine ¡Ah, tú qué asco, ¿no? Estamos dentro de Herobrine Por aquí Nos vamos a quedar extintos Es un laberinto 3D ¡Es por aquí! No sé cómo ha sido por ahí ¡Ah, aquí, por aquí! ¡Uuuuuh! Por aquí Madre mía, Herobrine, ¿qué tiene en el cuerpito, eh? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Vale, por aquí, por aquí, por aquí! ¿Seguro? ¡Ay, crack! ¡Sí, ven, Freddy, ven! Estás jugando, eh, chica ¡Yo qué agobio! ¡Ehhh, de aquí con toda la sangre y todo! Madre mía Has hecho una colonoscopia antes para ver por dónde hay que ir No, no lo ha hecho, la verdad ¡Es por aquí, por aquí, por aquí! ¿Por aquí? ¡Oh, sí, 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 sí! Aquí hay un botón Le doy Sí, sí, por supuesto ¡Uuuuuh! ¡Nivel 5, completado! ¡Somos los mejores animatrónicos! Invasión Alien Toca la palanca, entonces Tienes que encontrar dos bloques de redstone Y ponerlas en la caja ¡Un Alien! ¡Hay que poner al Alien! Ahora, sí, sí, ¿verdad? Ah, mira, aquí hay que poner Los dos bloques Los dos bloques Vale Me pido las tijeras Venga, pues yo pico ¡Peep, peep, pequ, pe! Esto hasta dónde está conectado el Alien Un solo brazos No, no, esto está conectado aquí a una cosa Vale Ahora, a mí no me da la lástima operar al Alien ¡Pue bola! Habéis llegado a ver placas de presión por ahí, eh Y perdemos Lo mismo puede haber más virus Quien sabe lo que habrá Rápido A ver que aquí está el otro Pica pica y el diamante Ya tu sabes Operación terminada Que dificil Yo pongo este El bloque rojo Noo Es que yo no soy un gran doctor Ya te veo ya Ya está hecho no No falta la palanca Había que usar una palanca Pues no se A lo mejor para eso Mira aquí va a estar dentro de esta Había que encontrarla No se Mírala Y ahora si Good job no go to the alien A la boca del alien Un cofre Doctor Excalibur Que no me hace mucha gracia A mi tampoco Cogete 3 de Me he cogido 9 De sticks Vale Vale dale al botón Prepárate eh Ahí estoy preparado protégeme Toma tómate doy esto Oh el pico Ahí está Vale vale Oh dios mío los aliens Madre mía van a pillar Son virus Tienen muchos gérmenes Son virus Son virus Son virus y gérmenes y de todo Uy 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 Con tu espada revientas no ¡Ostras! 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 Yo reviento sí Te protejo mascotita Protejamelo, protejamelo Tranquilo Uy Todo perfecto Correcto No, 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 matan, matan, matan Manten a los alqueletos eh No te maten a los alqueletos En medio corazón, medio corazón Medio, vale ¡Eh cuidado que hay aquí unent! ¡Aaah! ¿Te imaginas que te mata eso? Se me va muy triste Uy, que me ha faltado El cerebro de Homer Dale a la palanca Encuentra el cerebro, dale al cerebro Encuentra la placa Y dale a la placa, ¿no? Y dale a la placa Madre mía, soy que está gordo Homer Hola, vamos a operar a Homer, tío Me pone la ropa La ropa de Homer Pero eres Freddy, no te la pongas Claro Te doy las gotas de Homer, que huelen mal No las quiero Vale, la palanca Aquí está ¿Ya has encontrado? Sí Se ha abierto algo A ver, dale otra vez A ver, le voy a dar Ah, aquí, aquí, aquí Esto, esto, esto baja ¿Aquí? ¿Cómo se hace al cerebro? Uuuuh Sí, sí, sí Está vacía la cabeza de Homer, ¿eh? No, claro Mírales, este, el cerebro Él dice El cerebro más grande del mundo Bien Bien Eh, no, no ¡Fombies! Esta vez solo vas tú armado Ah, yo también tengo espada Tengo espada Ah, vale, menos mal Toma, te llen las botas Aunque huelan mal te pueden ayudar Venga Tampoco Cuidado, ¿eh? Sí, sí Yo voy por la derecha Están aquí, están aquí, están aquí Gracias el lío Dale, dale, críticos Dale, críticos Uy, pues trae a ti Te das a mil No, no, más de la mitad Vale, bien Vale, ¿y ahora? ¿Qué era más? La placa de presión Una placa Ah, está aquí, está aquí Aquí Vale, dale Buen trabajo No hayas sido completado Uuuh Bien ¿Has sacado todo el mapa? Ah, nos lo hemos pasado Sí, sí Dice que gracias por jugar Oh A ver ¡Mira diamantitos! ¡Mira diamantitos! ¡Bien! ¡Mira diamantitos! ¡Mira diamantitos! ¡Mira cosas de lo más bonito! ¡Mira todo a los diamantitos! ¡Madre mía, somos ricos! ¡El mejor mapa del mundito! Ya es que me hice médico por, por, por esto ¡Hola, tío! Solo por dinero ¡Muchos diamantitos! ¡Me encanta esta zona! ¡Es la mejor zona del mundo! ¡No nos vamos a quedar aquí para siempre! ¿Quieres casarte conmigo? Que sí No ¿No? Pues vaya ¡Qué mala chica! Es que sí Bueno, depende de lo que quieran los suscriptores ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Espero que os haya gustado ¡Dale like! ¡Favoritos! ¡Suscribiros al canal de Mike y al mío! ¡Y hasta luego! ¡Adiós!